Con esta vida que llevo Toda llena de amargura De día voy caminando De noche me guía la luna Yo voy respirando el aire Que Dios manda por fortuna Oigo el canto de las aves Cuando ya va a amanecer Voy a seguir caminando Yo no tengo a que volver No tengo hijos ni hermanos Ni el calor de una mujer Si Dios me mandó esta suerte O así sería mi destino Voy a seguir caminando Por ese largo camino Hasta que encuentre la muerte Dejo de ser peregrino Yo no conocí a mis padres Fui despreciado en el mundo Mal hay a mi mala suerte Me ven como un vagabundo Por eso voy por la calle Con ese dolor profundo Si Dios me mandó esta suerte O así sería mi destino Voy a seguir caminando Por ese largo camino Hasta que encuentre la muerte Dejo de ser peregrino